bien amigos Estamos de regreso Estamos de regreso Acá en el rancho Los Pinos Se viene la última de 10 para 10 En un evento Que va a quedar para la historia Para las dos cuadras Una cuadra que no va a querer recordar Este día Nunca hay otra que Se va a llevar las Mieles del triunfo Y va a recordarla por siempre Así es este show Los ganan y unos pierden Así es el mundo De la competencia exclusivamente en los caballos Bueno ahí está Juan Méndez 9 a 0, esta es la última Donde vienen dos coronas que ya Hace presencia en la pista Va entrando ahí el dos coronas De cuadra Twins Un caballo que Hizo mucho en el traque Es un caballón en el traque En las mechadas Ha ido agarrándose Poco a poco empezó Con una mala trayectoria Y con malas salidas Donde se nos quedaban Las puertas Donde se levantaba Donde brincaba Fue un poco a poquito Arreglando ese problemita Del dos coronas Lo recordamos allá en amarillo Donde pierde un super carrerón Donde pierde un super carrerón a los picos Pero ya Recuperando su Su salida Ya sale De las puertas Tiene una carrera Que para mi gusto Es un poquito corta Para mi gusto Es 325 yardas A mi me gusta En 400 Este animal Si no vea el porte Que tiene el animal Obviamente es un caballo 400 yardas Pero bueno Se va a enfrentar A un Catrin A un Catrin Que ahí está en pantalla El Catrin de cuadra Juan Méndez Piloteado ahí Por el señor Don Caritas Señor Don Caritas Para cerrar el espectáculo Ahí con el Catrin 325 yardas Si a lo mejor El caballo Es de De menor De menor nivel Que el dos coronas Pero en la tierra Que está jugando Se nivela Y para como está jugando Juan Méndez Pues bueno Tendría que estar Favorito Ese Catrin Vamos a ver Lo que sucede En la última Vamos a ver Si esto Culmina 10 a 0 O se llevan La de la honra Porque ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Tela de donde cortar Nomás queda una Una oportunidad Para que Santa María Twins Se lleve Tan siquiera El sabor De haber ganado Una carrera Vamos a presenciar Esta carrera En 325 Y ahora estamos Desde el rancho Los pinos Y vamos a decir La mejor De las suertes A estas dos cuadras Cerrando Cerrando este capítulo En la historia De 10 para 10 Juan Méndez Juan Méndez Todavía tiene otra carrera Al finalizar esta Tiene otra carrera Por ahí Juan Méndez Contra un tapado De cuadras Sánchez Pero el día de mañana El día de mañana Tiene un compromiso Bastante duro Aunque va a ir Va a ir Va a ir este Perdón Es que acá Me tiraron Unas ojo Pues va a ir Con toda la actitud Con toda la Pues sí El positivismo De haber ganado Este 10 para 10 Cristo Rey No también El cubano Tendrá que Dejar al olvido Lo que pasó El día de hoy Y enfocarse El día de mañana Porque si no Pues bueno Lo va a dominar Juan Méndez Allá en su casa Que van a jugar Prácticamente Allá en Houston Cerquita Donde vive Donde está Juan Méndez Saludos Hasta Chihuahua Por ahí A la gente bonita De Chihuahua María Tomás Durán Dice Saludos Desde Chihuahua Dice ¿Van a transmitir La última carrera De Juan Méndez Sí, sí La vamos a transmitir Vamos a transmitir La última carrera De Juan Méndez Contra Sánchez Dice Que le presté Los caballos A Pier Perdieron A JM Y vuelven Ah bueno Esas ya son Palabras mayores Lo que hay que hacer Lo que sí hay que hacer Es reagruparse Pensar bien las cosas Analizar bien La situación De lo que está pasando ¿Por qué no? ¿Por qué no se pudo Ganar una carrera O de perdido? ¿Por qué no se pudo Pelear alguna carrera? Estaban Muy, muy Desbalanceadas Las miré Desbalanceadas No solo porque perdieron Sino por la forma En que perdieron Pero Pues todo eso Hay que analizarlo Ya más detenidamente Más fríamente El día de mañana Saludos a Mexicali Baja California Ahí A Mauricio Saludazos Ahí están los dos caballos El dos coronas Un caballo que a mí me encanta Pero 400 para arriba Va a salir allá Por la puerta Número 6 o 7 El Catrín Va a irse Acá por De la 1 a la 3 Que me imagino Que va a ser en la 2 Que es donde Ha estado saliendo Juan Méndez En esa puerta Número 2 Saludos desde Bécrocia California Muy bonita transmisión Alexis Muchísimas gracias Gracias Carriendo Me despídense Por ahí Tremendas Para Gracias Ricardo Gámez Ricardo Si Sigue montando Rodrigo Vallejo Yo no culpa Rodrigo Vallejo Para nada Es un yoke Que se lo sabe Todo Ha hecho De mucho Ha estado En muchas carreras Importantes Difíciles Simplemente No le han respondido Los caballos No ha tenido Con qué Defender Los colores De sus cuadras Y así Pues no Es muy difícil No puede hacer Todo Yo que no puede hacer Volar un caballo Tiene que haber Una mancuerna Y saludos Desde Desde El salto Jalisco Ahí Jaime Pérez Gracias Saludos Para mi compa Luis Infante Dice Bélico Mándame Su ID Y yo le mando Su Acánico Bueno Si están Galaneando Ahí por ahí Ya salieron Parejas Por acá También Al parecer Bueno Me he perdido Servimos Para Cupido No te creas Carlos Estamos Contoreando Nada de perdida Para verle Lo cómico A la A la Situación Esa la última Carrera Del 10 Para 10 Ahí Cuadra Tu y Santa María Puerta Número 6 Con el Dos Coronas Juan Méndez En la Puerta Número 2 Con el Catrin Ya bueno Deberían darle la selección de México Juanito No será mala idea No sería mala idea Fíjate que estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Jorge cuando viene para California Para darle una O como se le pueda mandar Bueno Si gustas Ok Las fresas Serán Frambuesas Claro Ahí vamos a andar por ahí Claro Gracias Gracias Muchísimas gracias Por el detalle Saludos Para Denver Ahí pasa Para Pancho De Arturo Dice por ahí Saludos Desde Grand Yocción Colorado Dice mi Jorge ¿Por qué Caritas no monta todas las de JM? Ah bueno Pues tiene 70 caballos Imagínate Caritas Aparte Caritas Sabes bien que es muy solicitado Ya sea en México Ya sea en el traque profesional Ya sea por otras cuadras Y es prácticamente imposible Montar todos los caballos de Juan Méndez Por eso se divide Aparte Román Huerta Es un excelente yocci Muy joven Que va aprendiendo todo Y de la mano de ahí De Juan Méndez Pues nada Es un excelente yocci Entonces No, no Lo que se puede Y lo que no se puede Pues bueno Ahí está Caritas Para los Los compromisos Que puede el motor Y los que no Pues ahí está Román Huerta Gracias a ti Mauro Luna Dice Quisiera darle unas palabras De consuelo A las Ayala Pero me tienen bloqueado Bueno Ahí sí yo No sé qué rollo Saludos para Chihuahua Desde Atlanta Ahí Omar Ya andan los dos caballos Atrás de puerta Las dos cuadras Que Pues nos regalaron Haya sido Como haya sido El resultado Que se dé Hasta después De esta carrera Pues se les agradece A las dos cuadras Por habernos regalado Este 10 para 10 Siempre bien agradecidos Por amarrar Estos eventazos Y ya están Adentro Los dos caballos Los caballos buscándose Si los miren los dos Andan buscando Se andan viendo aguas Eso es lo que tienen Dos comunas Que tiene Problemas Las puertas Es muy desesperado Vamos a ver Si lo acomodo No queremos accidentes Dejen que se acomode Que acabo Ya está Ya está decidido Este Carrerón Vamos a ver Así corren bien Vamos Ahí está Como le digo El catriz Salió adelante El catriz Viene adelante No sé si le alcanza Dos coronas Pero el catriz Viene adelante El corona Viene cerrando Ya Bueno No levantó Venía cerrando Les dije Que esa tierra No me gustaba No me No me gustaba Por el dos coronas Que es un caballo Que tira para arriba No tuvo oportunidad De alcanzarlo El catriz Nunca lo dejó alcanzar Una excelente monta De caritas Siempre cuidando A su rival Caritas es otro show Ahí Ahí Lo presiona Caritas A su catriz Para que no le No le dé un susto El dos coronas Y se va a llevar Se va a llevar La La carrera Vamos a esperar Como quiera El fallo oficial TACACACICOS No pasa nada Acá está gritando TACACALOS Allá No pasa nada Ah bueno Vamos a esperar El fallo oficial Del compa pilo huerto No se No se Algo algo quien monta mañana con piedreros Jorge, con piedreros me imagino que Caritas me imagino que Caritas se perdía 3, va a montar Caritas 3, va a montar Caritas y 2 las otras 2 si, se las debo pero 3, si monta Caritas mañana estoy seguro si las 5, pero 3 si, yo estoy seguro que 3 monta mañana Caritas y ya las otras 2, pues ahí si te las debo Pico Aenanca no hay luz Pico Aenanca se va a llevar la carrera ahí 325 gracias Ramón gracias gracias a la familia muchas gracias a la próxima a la próxima a la próxima vamos a hacer la familia de las cuadras de México hoy no nos ponen a la Toría pronto ya será la Toría está pasando está pasando quedó corto con el de Marc ah bueno esa es otra historia Alejandro se activa ah bueno te fuiste muy lejos te fuiste a los extremos los salvedores son ganadores ah bueno también los que pierden ganan Caritas no lo curó así lo curó ahí lo cueteó ahí está la repetición pueden chequear mira ahí está la repetición ahorita en las mira ahí va ahí va a sacar el cuete mira ahí lo cueteó mira pum pum ahí para que no se le caiga al caballo al caballo no necesitas fuetearlo todo el camino para que corra más eso es eso es una locura eso no existe eso no eso es una mentira el caballo nomás te necesita recordarle que va corriendo y que no que no baje de ritmo eso es lo que hizo Caritas va en su ritmo le recuerda que no debe de bajar al ritmo y eso es todo lo que tienes que hacer con el caballo el fuete no hace que un caballo corra más el fuete hace que recuerde el caballo que no afloje el caballo que no entre en la flojera un yoqui que se acaba a fuetazos a un caballo con la neta por todo respeto pero si le falta mucha experiencia es como si tú le pisas y le pisas más a la aceleradora a la troja ya es lo que va a correr y es lo que lo va a correr no necesitas estarle pataleando al pedale es lo que va a correr y es lo que va a correr pero bueno cada quien tiene su historia cada quien sabe lo que dice cada quien tiene su opinión ahí está 10 10 a 0 así quedó el enfocame allá a la gente por favor Jare allá está el festejo del 10 0 de cuadra JM King Ranch M Racing Hermanos Juárez ahí está el festejo del señor Caritas créditos a Caritas créditos a Román Huerta créditos a Juan Méndez créditos a todo el equipo de Juan Méndez ahí están tracas para que no haya huelo chiquititos a Román Huerta si no quieres no si no quieres mujer de si no quieres bueno espero que esté disfrutando y haya disfrutado si le fue a santamaría si le fue a jm bueno así son las cosas yo le voy a los delfines de miami el jueves nos dieron una pero chingiza que es parte de hecho es parte de hecho hasta si coreback nos dejaron pero bueno queda una más una carrera más y nos vamos a ir con metes contra cuadra sánchez y y y blanca y y les dejo la repetición hay para que vean que de caritas y nunca es un loquillo de las pistas no quiero arriesgar a que me alcance a que se me caiga el caballo y a que me deje que me afloje aquí lo apuro un poquito y le recuerdo que todavía no se acaba la carrera en la historia no necesitan matarlo a puestos ahí mire le recuerda que todavía no acaba la carrera el caballo que todavía le falta tierra y lo va pujando eso es lo que tiene que hacer un yoke experimentado como el señor caritas mañana diego mañana son piedreros cristo rey una historia muy diferente piedreros cristo rey los caballos de cristo rey vienen de atlanta son los caballos de eddie los cinco y los de piedreros si no me equivoco ahí está dividido los dos de piedreros los de fabián y los de margarito 5 para 5 el día de mañana ya en los pinos se van a enfrentar en un en un duelazo muy diferente esperemos que sea muy diferente por el bien de las carreras y por el bien de el espectador bueno yo los dejo ahí está la repetición nos vemos ah no nos queda otra carrera por ahí nos queda sánchez y y igualmente 3 30 ahorita nos vemos en la siguiente transmisión ah 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 ah